Porque seguimos con la grabación en vivo de Sin Fronteras H Esto suena de esta manera Eso, eso, seguimos sonando de la mano delito calculado ¡Suena Sin Fronteras! Ha llegado ya el momento, lo deciden muy bien las cosas Esto que me está pasando, no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si conmigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si conmigo lo mismo está pasando ¡Uy! 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 ¡Uy Seguimos, 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 seguimos Esto suena de esta manera Hasta ayer yo vivía en la oscuridad y es más, con mis ojos cerrados seguí mi verdad Compartí cada ardiente deseo por ti, amor, y así descarté mi pasión por rigor Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue, listo para amarte otra vez, estoy adicto a tu piel Mi error, bueno apreciarte desde aquí, y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel, a tu piel, sigo fiel Hasta ayer yo vivía en la oscuridad y es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad Compartí cada ardiente deseo por ti, amor, y así descarté mi pasión por rigor Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue, listo para amarte otra vez, estoy adicto a tu piel Mi error, puedo apreciarte desde aquí, y ya no me acostumbro a estar sin ti, estoy adicto a tu piel, a tu piel, sigo fiel Fuera sin fronteras Gracias por ver el video.